Es que mi Rosa hermosa, prima querida, que tantos años no te he visto. Coño tío, tú eres el sobrino adoptado de la familia, yo no sé nada de... Pero Rosa, ¿cómo vas a decir esto que nos conocemos hace muchos años? Rosa, esa es la Rosa de tu prima, pequeña. Rosa, es la Rosa esa. La Rosa que tú colgaste. La Yala, la Yala. Rosa, Yala. Rosa, querido, habla, Rosa, Rosa. ¿Te acuerdas? Hame visto, la Rosa. ¿Te acuerdas de mí? ¿De qué me voy a acordar de ti, tío? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te lavaste las manos antes de besarme? No se las lavó. No se las lavó. Ay, no, por favor. Rosa, déjame besarte como aquellos tiempos. ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes qué? Yo pienso que te están aprovechando de mis amantes. Rosa, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí, Rosa? ¿De qué me voy a acordar de ti? Cuando éramos chiquillos. ¿Alucinaste, querido? Porque yo no me acuerdo nada de ti. Pero, ven, chicos. Los parientes pobres aparecen. Ahora que me está saliendo a la tele, los parientes quieren aparecer. Bueno, que no te pongáis así. Que yo te reconozco y que te quiero dar un abrazo y que venís. Y me dicen que no, que no me conocéis. Está bien, primo, pero no lo puede saber nadie. Que te conozco, que esto es que te pasa. Hostias. Pero, ¿por qué no me whatsappeas? Pero es que yo no sabía. Pero es que solamente me llega whatsapp, whatsapp. Que Margarita, Margarita, Margarita. Roza, Roza, Roza. Yo soy Margarita. Yo soy José Ramón que me escribe que yo soy Margarita. Pero es que... Y yo no soy Margarita. Ok, Roza. ¿Cómo está ese José Ramón? José... José... José Melgar que le escribe, dice... José Melgar me escribe al whatsapp, Margarita, Margarita. Y yo no soy Margarita. A usted no es Margarita, es Rosa. Rosa, ¿qué es lo que le pasa? Se confundió... Se confundió de flor. Pero esperen. Rubén me escribe, me escribe en el whatsapp. Rubén también. Rosa, no lo digas más. Pero es que me escribe todo el mundo en el whatsapp. Está... ¿Qué es lo que le pasa? Me escriben todo el rato en el whatsapp. El Rubén, todo el mundo. Yo creo que este es un gran momento. ¿Qué pasa? Para leer nuestra frota, Rosa. Yo soy una señorita de su casa. La tía Tela no me deja tener el celular después de las 10 de la noche. Rosa, déjanos mostrarte porque nosotros somos grandes boetas ahora. ¿Ok? Empezamos con unas pequeñas brosas que dicen así. A ver. Esta, esta se llama Los Besos. Los Besos. Dice... Amy dice que besó a Diego y eso a él mucho le asusta. ¿Será que tuvo que decir eso porque Sue tiene más me gusta? ¡Eh! ¡Choc, choc! Pero pasemos a otro tema. Hablemos de Ricky Pame. Dicen que tienen una linda amistad. Ya pues chicos, no me amen. ¡Je, je, je! Bibi dice que ahora en competencia ya no se enfoca. ¡Nackelers! ¿Por qué mejor no te enfocas en los labios de Yeyo y le vuelves a partir la boca? ¡Epa! ¡Toma! Y si hablamos, y si hablamos de besos, digamos a Fernando hola. ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Vale, Fernando! Él no entra en la lista porque hasta ahora nadie le da bola. ¡Ah, bonitito! ¡Ah, no! Y mira lo que dice esto. A Luna le hacen falta besos desde lo de Hiroshi y su salida. Tiene la boca muy seca. No entiendo por qué si a Hiroshi le sobra saliva. ¡Claro! ¡Es correcto! ¡Es correcto! Pero mira... ¡Veamos! ¡Veamos si es cierto que aquí robar un beso podemos! Invito a pasar a Andy y dele un besito a Remo. ¡Eh, pará! ¡Vamos, Andy! ¡Epa! Andy y Remo. Tenemos aquí un poquito más, dice. Para los que creían... Perdón, perdón, apareció. Ahí está, eh. O sea, ¿ella es la doble de Annabelle? Sí, es la doble, pero es la mini-me, sí. Ni la versión china. ¡No, no, no! La de Annabelle es así. Tienes que pasar por la peruquería, perdón, pero es que se nota un poquito falso. Más falso que su pestaña. Perdóneme, amiga. Perfecto. Perdóneme, amiga. No la voy a dejar bella, hermosa, como una estrella. Tiene que ir a nuestro saldo. Por favor. No puedo, no le voy a hacer. Ya tenemos más poesías. Muchas gracias, Andy, por ser parte de Calle 7. ¿Y mi beso? Ok. Sigue. Para los que creían que Bibi era invencible. Tranquila, chica, que el campeonato está más accesible. Así que gladiadoras pueden relajarse, que la trica ya está por jubilarse. Ahora sí. ¡Qué hermosa! Así que Bibi tenía a su admiradora en secreto. Claro, y que ella en su cuarto tenía grande un retrato. Ahora sí. ¡No! ¡Ídola! Tenemos un inspector que todo lo esfía. Claro, con razón ella tenía las mejores fotografías. ¡Ey! Hablemos, hablemos, hablemos de él. Hablemos de Kevin, ¿ok? Hablemos de él. ¡Kevin! 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 Que pedía mucho por volver. Dijo, tener ideas y que nos iba a sorprender. Hablamos de Kevin, el más sabrosón. Que lo único bueno que hizo fue ponerse el traje de bufón. ¡Ja, ja, ja! ¡Cronaporte! Seguimos. Pame y Daniel cedieron amistad a los sinceros. ¡Ja, ja, ja! Ahora que lo admitieron, que lo sepa el mundo entero. ¡Sí! Aprovechando que aceptaron, se hacen mucha compañía. Y anda junto todo el tiempo y Pame salta de alegría. ¡Ay! Oiga, ahora sí vamos a continuar. Y ahora sí quiero invitar a Andy. ¿Andy? ¿Andy? Porque uno, que me debí un beso. Y dos, que aquí se viene algo para ella. Con mucho cariño. A ver. Suave, por favor. Ok, no quiere, pero igual vamos a leer porque es nuestra pega, hija. Ok. Dice... No se apele, no se apele. Comenzamos. Anabel tiene una doble. Es muy bella, dice un primo. Si se parece a Anabel, con gusto, hermano, yo me animo. ¡Epa! ¡Oiga! Perdón. La mejor amiga de Andy es la bella Isamar. Rubén conquistó su corazón después que Andy no le aceptó ir a cenar. ¡Oh! Andy anda rompiendo corazones y anda causando estragos. No le hizo caso a Rubén y dejó llorando a Santiago. ¡Oh! El único problema de Andy, y eso yo lo confirmo, para bailar es una madera. Un paro cardíaco tiene más ritmo. Gracias. Rosa. Andy, 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 dígame. Con todo oídos. Rosa. Bella, Andy, bella. ¿Te acuerdas, Rosa? Cuando éramos chiquillos. Que te burlabas de mí porque usaba el revés de mis calzoncillos. Ahora soy una estrella y viajo por todo el mundo. Déjame sentir tus labios, aunque sean segundos. ¡Ay, qué lindo! ¡Bésame la boca, Rosa, con esa boca sabrosa! Mírame a los ojos, Rosa, y escucha con atención. Que tengo algo entre mis manos y te entregaré compasión. Ahora ya soy más grande y te puedo dar y dar y dar cariño. Y voy sacando por tus labios esa sonrisa. Mírame a los ojos, Rosa, Rosa, la maravillosa, la maravillosa, la maravillosa, la maravillosa. Que tiene tantos pretendientes, yo no la puedo creer. Yo, 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 me tiene que ceñar. Por favor, pero es que lo que pasa es que Andy se parece a Annabelle. Usted no se parece mucho. Por ahí estamos pelándole, ¿entendés? Venga, venga, venga a calle 7, venga seguido. ¿A qué haces? Sus besos se dan lejos. ¡Ay, ay, ay! ¡Nada, ya, naranja, naranja, lema, nada! Un rostro de infancia y linda que ustedes pronto va a encontrar el amor de su vida. Ni besos robados, ni prestados, ni retosados. Desde el lunes miremos... Algo importante, si ya han perdido algún capítulo de Espeiname la Vida, recuerden que los domingos a las tres de la tarde van a vivir los mejores momentos. Yo no me lo voy a perder. ¡Ay, señorita Annabelle, no tengo trabajo! Es que fui a la hamburguesería y quiero trabajar. Haga una invitación para que no se pierda la novela. Y así cuesta trabajo también. ¡Ay, ya, por favor! ¡Basta, basta, basta! ¡El escenario es suyo! ¡Haga la invitación! Ya. Señora, señorita, joven, joven de su casa, toda la familia, la abuelita, viudo, soltero, divorciado, usted de la casa que me está mirando, no se pierda, Espeiname la Vida, porque está súper interesante. No sé qué va a pasar con Corrosa, con Lana Mary, con el señor Justiniano. Ay, y la Danita, no la soporto, la Danita. ¡Ay, ya, 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 ya! ¿Qué le pasa? ¿Qué va a decir mi amor en la novela? La tientera me va a matar, oiga, ¿qué le pasa? ¿Va a decir que yo soy Evesela, por favor? ¡Llévesela, por favor! ¡Pero, ayúden, 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 ayúden. ¡Pero, ayúden, 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 ay